¡Viva el cumpleañero! Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosa del ayer, no decimos nada Porque ahora han llegado las miradas Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Y quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás debientalmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora han llegado las miradas Ay, 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 amor Porque ahora nos esperan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las palabras Con sabor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuestra que estás De ti completamente enamorado Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Seguro Seguro Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero enredarme Conte a tu fecha Pa' que quizá no llegue a tu lecha Ay, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Ay, 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 amor Ay, ay, amor ¡Gracias!